Este día la Mesa Técnica de Tránsito, conformada por diferentes instituciones gubernamentales, iniciaron con capacitaciones de bioseguridad ante el COVID-19 al sector transporte del departamento de Morazán. Sí, decirles que este día estamos desarrollando unas capacitaciones primordialmente en el ámbito de salud, específicamente de bioseguridad, que son medidas que deben de implementarse específicamente en el sector del transporte colectivo. Asimismo, vamos a hacerles del conocimiento del instructivo que el Viceministerio de Transporte está realizando y como sección de tránsito terrestre, también es el extensivo, la normativa legal que se está exigiendo en esta reapertura del sector. El objetivo es que los encargados del transporte público tengan los conocimientos necesarios para evitar contagios de COVID-19 en las unidades. En ese sentido, este día estamos capacitando a Ruta 328, Ruta 1 y 2 del centro, la Ruta 329 de Perquín, la Ruta 386 que hace su recorrido hasta San Simón, la Ruta 332. Tenemos involucrados las cooperativas de PICATS como son la de Acatrachi, de Chilanga y la de Los Lotequillos. En fin, tratamos de que todas las rutas tengan representación en cuanto a sus empleados. Vamos a estar desarrollando esta capacitación este día y el día de mañana. Por su parte, el representante del sector salud aseguró que Morazán es uno de los departamentos en donde más se practican las medidas sanitarias. Gracias a Dios, Morazán, podemos decir que mucha gente ha estado cumpliendo las medidas de bioseguridad. Si usted se fija, la mayoría de personas en las calles andan a su mascarilla. Puede haber que alguien, un usuario irresponsable, quiera subir a la ruta sin usar su mascarilla y en esos casos es en que nosotros estamos acá para reforzar esas temáticas. Debido al foco de contagios que representa el transporte público, autoridades del BMT dicen que practicar las medidas de bioseguridad disminuye de gran manera el riesgo de contagio del virus. El viceministerio solamente le queda, en primer lugar, hacerle conciencia a aquel operario, a aquel empresario, porque por estos momentos no se tiene una ley transitoria que aplique a una sanción. Pero esto no quiere decir que en un futuro no se pueda llegar hasta suspender una unidad de equirruta que ande haciendo lo que él quiera en estos momentos que se está sufriendo de esta pandemia.